El gobierno se encuentra preparado desde 1986 con la creación del Sistema Nacional de Protección Civil en México. Esto permite que las instituciones gubernamentales en los tres zonas de gobierno tengan actualizados sus aclas de riesgos, tengan también sus manuales y planes de emergencias o contingencias para atender a la población. En el caso particular de la sociedad, la sociedad desde la creación del Sistema Nacional de Protección Civil ha ido recibiendo lo que le llamamos nosotros la cultura de la autoprotección. Está enfocada no solo a zonas sísmicas, sino también al manejo de huracanes, de tornados, etc. Y aquí en Mexicali resulta muy penoso darnos cuenta que a pesar de la experiencia del pasado 4 de abril del 2010, la población en Mexicali ha ido bajando la guardia. Y estos resultados nos arrojan las encuestas que llevan a cabo distintas academias educativas como la Universidad Autónoma de Baja California, la propia Oficina de Protección Civil. Y todo esto lo tenemos documentado. Entonces es preocupante ver cómo la sociedad, a pesar de conocer el fenómeno del riesgo y tener conciencia de la vulnerabilidad que tenemos por sismos en la Ciudad de Mexicali, la sociedad está bajando mucho la guardia y esto no se vale. Estamos hablando de que no le estamos dando la importancia a la vida propia de nuestros seres queridos. ¿Y qué sociedad o qué cultura sí está preparada? ¿Existen? Por supuesto, por supuesto. Podemos hablar como ejemplos. Japón es una de las sociedades más avanzadas en el tema de la resiliencia sísmica. Podemos hablar de Chile, podemos poner en la mesa también cómo se ha ido creando conciencia en el estado de California vecino que tenemos aquí. La Ciudad de México puso a prueba hace dos años con el terremoto del 19 de septiembre. Vimos nosotros el terremoto de la Ciudad de México, el del antes y el después, como lo dijo un compañero de la pluma de ustedes. Y vimos nosotros con mucho cuidado cómo pusieron el ejemplo los habitantes de la Ciudad de México. Fue realmente una experiencia extraordinaria, en opinión mía, cómo ya están mejor organizados y toman muy, muy en serio a la protección civil en la Ciudad de México. ¡Gracias!